hola chiquillos hoy le mandamos saludos desde el mar rojo jurgada egipto hemos estado buceando en un sitio que se llama el fanadir y bueno mucho cariño en realidad hoy estamos en el fanadir, todos los que nos gustan, todos los que nos gustan ven a la furgada ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video